Hola gente morriña, murió un futbolista tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido. El futbolista griego Alexandros Lampis del Iliopoli FC murió en pleno partido debido a un paro cardíaco. Pese a los intentos de reanimación, el jugador no logró sobrevivir. A continuación en el video todos los detalles de lo sucedido, pero antes no te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir el video. Durante el miércoles el futbolista griego Alexandro Lampis del Iliopoli FC murió a los 5 minutos de haber iniciado el partido. En medio de la cancha el jugador sufrió un paro cardíaco y fueron sus propios compañeros y staff médico quienes intentaron reanimarlo en el lugar. Pese a la inmediata reacción, no pudieron salvarle la vida. El trágico hecho ocurrió mientras el equipo Iliopoli FC se enfrentaba ante el Hermia Onida y el caso ocurrido en la tercera división del fútbol griego conmoción al fútbol. Y es que de esta manera repentina el futbolista de 21 años colapsó y se desplomó a 5 minutos de haber iniciado el partido. Al ver que se desplomó en la cancha, sus compañeros corrieron para ayudarlo, pero no contaron con los elementos suficientes. De hecho, luego de la muerte del futbolista, trascendió que el estadio ubicado en los suburbios de Atenas no contaba con ambulancia ni tampoco desfibriladores que suelen usarse ante dichas situaciones médicas. Y desesperación del momento, personal de salud llegó al lugar en una ambulancia 20 minutos después del hecho. Durante ese periodo, los jugadores intentaron reanimar a Alexandros, pero no fue posible y murió en la cancha. La trágica noticia fue confirmada por el club, que en sus redes sociales compartió una postal del futbolista y resaltó Nuestro Aleco, nuestro amigo, nuestro hermano, te fuiste tan injustamente. Ante la dura noticia, expresaron de manera desgarradora que todo el equipo, toda la ciudad está de luto hoy. No tenemos palabras, solo un dolor insoportable y un nudo en el estómago. Buen viaje al cara, concluyeron en sus posteos. Gracias por ver el video.